¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Vamos? Oh, lo de Metrópolis ¿Ya hiciste la partitura del parque? La de Metrópolis no me acuerdo muy bien dónde está pero están unas de esas como... You know las... Como los almacenes que están... Como las tiendas que están a los fondos En una de esas está Parece como... ¿Has visto ese video que es como... ¿Cómo te digo? Que tocan una canción en... En el piano Sí Me recuerdo la primera vez que vi el piano me puse a mongoliquear a tocar canciones Yo la primera vez era como que ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Por qué no me funciona? Bueno, ¿por qué proceder? Está muy lejos... ¿Metrópolis entonces? ¿Metrópolis? O sea, yo sé que aquí nadie se va a unir... Pero por lo menos si... Si me sale algo épico... Va a caer en YouTube para toda la vida ¿Y qué le pasó esto? Así como... Así como... Así como la... La quilda ahorita... Y parce, tengo el repín... Es que... 40... Ah, ya subió... Pero... Ay, parce, cayó un resto de gente... No me maten... Su... Su... Puntas... No me maten... No me maten... No me maten... No me maten... ¿Por qué... ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Para? Le voy a haber pegado un tiro ¿Uno debía? Ah, yo te le voy Yo voy a buscar en internet ¿Dónde está eso? Porque yo no me voy a poner a buscar Venezuela juega contra Japón El viernes Mira, estoy en vivo, Frenkie Uy, está bonito Me voy a meter con mi cuenta Ay, ¿vió usted? Ay, no, no Le da like Me sale el copyright Mira, Frenkie, Frenkie, escucha, escucha Mira, Frenkie, Frenkie, escucha, escucha ¿Estás viendo? Este es el... El este El vivo El live Ya, espérate Partitura 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 ¡Qué frío, huevón! Mira, sale que hay una persona viendo Pero era porque era mi cuenta Entonces ya no sale nadie viendo O sea, me... Tres minutos Tres minutos Casi superamos el tiempo de vivo que hice con Gabriel Voy a cerrar esta puerta porque sale mucho frío ¿Ya dejaste el directo? No ¿Y cómo te llamaste en YouTube? Sebas Play Creo Este canal ha cambiado mucho de nombre Pero creo que ahora se llama Sebas Play No soy seguro Sebas como lo escribo yo siempre? No, como yo lo escribo, con normal Sebas, S A A B No, como yo me cuento el mercado ¿Para qué? Y Play Después de jugar con Y Play con Y Play con Y Latina, venga ¿Los grises con Y Latina? ¿Con Sebas Play separado o cómo? Sí ¿Cuántos videos ha subido? Como... Como... Sebas Play separado o cómo? Como... No sé Bueno, ¿y estás en directo de ese canal? Claro ¿Pues de qué más? ¿De qué otro canal? ¿Aquí va a aparecer? Fortnite con Frenkie Ah, ¿estás pillando? Bien calioso ese menor Mejor que Ninja Sebas Fernández Mira, abre aquí ¡Uy! Felicidades ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué pones ahí una trampa? O sea, ¿quién, quién, quién es? ¿Quién metería ahí? Ah... ¿Eres tú que estás aquí? Sí, güey Yo pongo después de la trampa Porque pensé que no eras tú Lo malo es que... ¿Viste cómo se ve la pantalla? No se ve la pantalla completa, Frenkie Obvio, gente Allá al frente Uy, papi, le, le, le colé la... Uy, qué chima de kills ¿Viste cosas así? Son las que... Las que quiero que queden para... Para toda la vida ¡Waach! Aguanta, Frenkie Aguanta si los mate A los dos Por lo que quiero que toque para toda la vida, Frenkie Y ahora va a estar... Esta jugada va a estar para toda la... Para que el ninja la vea y aprenda Frenkie Frenkie Frenkie, porque te quedas callado Eh... No sé Es una manía que tengo Siento como que se me... Se me... Se me... Estará guiando y me atacar de... Sí, 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 sí A mí me puede traer mucho Mira, como que... Allá al frente hay gente Donde se supone que... Que... Que debe estar la partitura hay gente ¿Vamos por ellos o qué? Hay... Hay gente por aquí Por... Vamos Allá al frente Ahí en ese... Ahí está la partitura En el supermercado O sea, no está ahí Pero está por ahí Por esos lados Cuarenta Para esta pistola es buena Quita bastante No sale El rushing, el rushing El rusheo, el rusheo Que también lo rusheo No con globos Pero también lo rusheo Con globos Se perdieron Oh, ya los pillé Uy, muy bien Ay, muy bien Tapo, perro atrevido Azómate 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 Dale Dale Aaaaah Supreme, papi Vamos a enseñándole... Enseñándole cómo jugar a... Enseñándole cómo jugar a... Enseñándole cómo jugar a... Enseñándole cómo jugar a ninja, papi Oh, damn Ojalá se haga viral este video ¿Vos te imaginas? Uy... A la mañana me llega... A la mañana me llega... A la mañana me llega a mi casa Un pago de Fortnite De... Disque Fortnite de YouTube Franky, no quiero decir nada Pero te estoy cargando Un pago de Fortnite de YouTube Uy... Mira que miren... A uno nomás Vamos a buscar la partitura Sí, que está en la pantalla Lo tengo por aquí rápido ¿Por aquí en cofre? Aquí está la partitura Fue que más... Que no estuvo malísimo esa jugadadísima Que... Que... Cuatro kills más ricas Ah, sí, mira que... El... El monstruo dice... El robot... En la mochila dice... Las... Las kills que llevas Dice cuatro Cierto Sí, dice cuatro ¿Tú quieres ver? 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 Yo pensaba que los hermanos no me habían visto cuando te le voy a rezar Mira, Franky, mira Mira mi espalda Ah, vale Mmm... Ya... Vamos al piano Vamos al piano Vamos al piano ¿Al piano? Ah, no, pero creo que le tengo que hacerlo En mi partida diferente Porque son por etapas Claro Bueno, si no, yo le hice en una partida What? What? Hay alguien aquí, hay alguien aquí Hay alguien conmigo What? Creo que hay una montaña Nooo No No me... ¡Aquí conmigo! ¡Fuck! Me mató Ay, verga Atrevidos ¡Ojo con el otro, Quicky! Ese no está mucho Ese no creo que está mucho Ese estaba catorce, Franky Catorce de vida ¡Oh! ¡Oh! Men... Sí, catorce de vida Le metió un tibaco loco Le da sesenta de vida A ver, yo tengo mis... Bichos Ah, lo que me gusta es que... Parece como que... Todo Como todo Mira, Frenkie, espérate Espérate que va a haber una repetición aquí Repeticiones Uy Voy a ver las repeticiones de cuando me hice la... Estas en... En pisos Con la minigun Confirmar Hola, Frenkie Ay, está bonito Jejeje Pato Él la llama minigun Él la llama minigun Pato, Frenkie Parece como va con retraso el like Pues claro, Frenkie tiene que ir con retraso Cuando has visto que... Siempre va con retraso, Frenkie ¿Como le adelanto esto? Uy, ¿dónde sacaste 50 veces el vector eso? Ah, pues ya hace rato, Frenkie, pues ¿Qué tú crees? Pues yo no sabía que no hacía eso A ver si quieres... No se escucha Mira como voy Mira como voy Está bonita What? What? Bueno, no, no te pauses tampoco Uy, mira como cargan las estructuras de feo Uy, mira como cargan las estructuras de feo Uy, que feo Uy, 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 uy Uy, espérate, espérate, espérate ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Wait, wait, wait ¿Por qué la estructura es así? Yo no sé Cámara de juego, espérate Uy, mira ahí, uy, uy, uy Ahí me salió la minigun, la famosa minigun Ahí como me mataron Ahí como te estaba matando ahí Karma, papi, karma Si, si, si Lo empezaba a dar duro con la minigun Si, 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 si Se murió el perigo Claro, ahí venía el otro man Yo de una no sé cómo le construí, parce No sé ni cómo le construí ahí Pa, 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 pa Ese estaba tocadísimo Yo te dije, te vienen, Sebal Claro, el man estaba tocadísimo En la repetición Ah, y buenísimo Dice como maté afuera también Claro Claramente Claramente Frenkie El gay Ya que más risa te puede jugar Tengo que ir a hacer Pero Frenkie, son como las once No sé No, Frenkie no está bailando Ya puedes comprobarlo Besate Suavemente Besame Que quiero sentir tu brazo La veo besando Ay, mira el Frenkie que sabe Pato, pato Ganso Nunca jugaste este juego Después de un árbol Que quiere romper La... Piedras Si, rocas, piedras Como sea Que no se puede seguir Esa palabra Para detener la transmisión Pusa el botón share Y seleccionar con... Y seleccionar con... Ah, que... Y seleccionar con figuras Sí Oro tringo Share 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 Poquito, poquito español Es poquito español Voy pa'ca Pues claro, para montaña Pa'l piano No me sale No veo tu... Ah Bueno Yo creí que quieres caer en el piano Pero bueno Si, si, pa'l piano Pa'l piano El piano es tan cerca Aterriza... No Ah, si Está cerca Me está poniendo la montaña Pues claramente Si, está en esa montaña, Frenkie Si, está en esa montaña, Frenkie Eso no está tan cerca, por decirlo así Está cerca Está más lejos del de Parque Placentero El de Parque Placentero ¿Qué? El de Parque Placentero Frenkie, ves el que te escucho muy suavecito Alguien va a caer No, eso sí te lo escuché No, eso sí te lo escuché I got the new pistola The new... Twenty-six Frenkie, me toca What you mean? What you doing here? Si, pero... No tenía arma Go to the location I protect you ¿Cuál es? La que está ahí Ah, sí ¿Te ayudo? ¿Será que te puedo ayudar? Ay, huevón Ah, tú toca A A, E, F, A Toca A Ah, pero no, mira Mira, es así Tienes que tocar esta A Porque es la más alta A mí también Y ir así bajando Luego esta A Sí Te puedes bajar del piano, Frenkie Ahora otra vez esta E Ahora esta C Y esta A ¿Ya? ¿Te la dio? A, E, C, A, E, C, A Sí, ya Me quitan de Es que me quedo Hermoso Frenkie, que hay grieta por si algo Do you wanna use it? ¿O no? Me dice que, que me Me cago ahí Y... Agarre los libros Y me queda agarrado Porque me da una forma atrás Ajá, sí, Frenkie Ah, yo ya iba a construir, Pato Frenkie, si construyes desde abajo No se... Desde ahí no parece que Vas a destruir el cofre, huevón No hay algo con cofre No se ve con el cofre A ver Me parece que por acá hay gente Porque... Un man que yo vi Venía para acá Oh, tío, los avisan Ah, cerró la puerta Que perro Ay, este Frenkie quiere ruchar, ve Sin miedo, Frenkie A ver... Cacho Había otro, había otro Había otro Mira, el deriva ahí abajo Ahí abajo sin deriva Jue puta Uy, está por aquí Se nos perdió Nos está haciendo todo el lío Dice, marica Está aquí encerrado, Frenkie Puedes cogerte esa granada si quieres Voy a coger... Vendas y tú te tomas el botiquín Cogerte la... La heavy? Sí Mira, Frenkie, aquí hay un botiquín Quieres una... No sé si es esta ¿Cómo se llama el bicho ese? Qué bicho Hija Ah, ya la agarraste No sé ni cómo se llama ¿Cuál de todas? Ah, la táctica? Ajá, esa misma Me tardé en media para decir táctica Venga, ¿quién vienesco? ¿Dónde? La suya Y nos vamos para la... Con la grieta Que estaba ahí En teoría las de esas dos kills fueron... Fueron tuyas porque yo te robé la... La otra La primera te la robé Frenkie, no suben las motos ya a subir esto Frenkie, ahí hay una... Frenkie, déjala... Frenkie, ahí hay una... Frenkie, déjala... Frenkie, déjala... Mira, entonces ahí está el estandarte de la semana 7... 6... 7... 6... 6... 6... 6... 6... 7... Ay, verdad, no vi... No vi cuál es el costo de la semana 7... Ahora tengo que ver cuál es el costo de la semana 7... No, me falta aterrizar en... O sea, para mí ahorita porque... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Tienes a... Esto funciona como un tambor, ¿verdad? Tienes a... Tienes a... ¿Qué, cosa? Tienes que hacer esto, ¿qué te hace? No, porque el tambor era más rápido... Esa es como un AK, por ráfaga, o sea, no va ni por ráfaga, ni... Y rápido Pone el campfire Ah, es verdad Aquí como el mero Papi, el mero Sí, fue construyendo Yo no sé problema de que es construyendo rápido Así moderno Es que edita Con el mouse Pero no has visto a GhostAzen O no sé cómo se pronuncia O Nick Merck Algo así Esos manes Uno de los mejores de consola del mundo Creo que juegan en Play ¿Y juegan? Me disparan Me disparan Muelanse de tapos No, Frenk No Ay, marica Lo va a revivir Clara está Donde no lo revivas Un perro Sí, lo reviví De tu cuerpo un adicto Tú lo revives como un drogadicto Yo me digo Frenk Yo sé que no me hicieron nada Porque O sí No, me hubiera cerrado de la cuenta Yo me serpenteo ya Él sabe que no le vamos a hacer nada Ya, claro Yo no entiendo Más que tiene miedo Vamos a ver dónde está Uy, qué chingba este A ver dónde está Oh, ya la pillé Uy, pero yo no sé dónde Dónde es esa Frenk, mira la en vivo Y me dices Voy a ir al baño Piensa mientras tanto Alguien se va a meter al en vivo Eso es En posa permeable Pero No sé dónde Pero no sé dónde No sé dónde No sé dónde está El tembato Ah, 24 minutos Como que el cobo está cortado No sé dónde está Es No sé dónde No sé dónde No sé dónde a ver que luchas no me faltan 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 ojalá algún día pues sí pero era de hace rato hace rato dejé de subir videos y borré un resto ojalá ojalá a ver que sudo video y suba videos y se decir con eso y en eso ya le anunció esto o sea, de la forma de librar el balón, de cómo hacer los pasos hacer un video de cómo encestar, pero, o sea, no cómo encestar, sino como una de las formas más fáciles para encestar, pero en ese momento yo era muy malo, o sea, yo siempre yo puedo cargirlo, pero en encestar, mamá, también como encendido, porque yo puedo chilecho ajá, sí, te entendí mucho ay, sí, no entiende nada pues, Frenkie, ¿qué vas a ver? ¿qué despido de todo? no, no entiendo, te entiendo, te hablo del arco, no entiendo ahora me va a tocar buscar en todas las balsitas, a ver si sale la estrella, no salió esta no fue en la de allá, en el otro lado, sí, va a ver si ay, sí ahora me va a tocar un sliver me parece que en el agua la moto no ando tan rápido voy a tomar un sliver ¿Quieres un Slayer? Tengo MiniScore en Slayer Ahora Ahora me rato Oye, la voy a tomar el Slayer Yo acabo de conseguir un MiniScore Se que no esta la barca, yo no entiendo Aquí, aquí, aquí Sebas Una barca volteada Yo no se si eres volteada, pero como sea Aquí, aquí, estaba aquí Pero donde debía que era Pero donde debía que era como arriba, no? Ven Si, pero era como de este lado Era apuntando este lado Esta ¿Cuál? Aquí, ven I'm going, I'm going No No A mi me parece que era como por los bordes, Franky You got me? You got me? Los MiniS Ah, toma Aunque creo que me ha caído tocar Sí, me ha caído tocar un bicho ese Bueno, igual, yo tengo uno de 50 Ah Los MiniS y me tomo el de 50 ¿Cuánto? No lo tenías que dar todo, Franky Bien, pues Lo tenías que dar todo, Franky Lo tenías que dar todo, Franky Bien, pues Lo tenías que dar todo Y... Y tenías ahí el bicho ese gigante O de aquí, o era el de allá Es que se veía como así Como de este lado Si, parecía como de allá, pero yo no entiendo Franky Mente pa' acá Aquí ya no le da foto Me ha caído tocaron el Nike Pero no lo agarra Porque me ha hecho Ay, me tocó en el Nike O sea, más suicida Agarra, pues no lo va a poner Ay, porque necesito hacerme Hacerme con la lucha, bicho Ah, era una moto Yo pensaba que era un chamo Reviviendo a otro Que pato Franky, eso no sale nada Franky, eso no sale nada Estoy pasando por todo el borde Y no sale nada Es que mi life no se ha mostrado bien Déjame verlo otra vez ¿Lo vas a devolver o qué onda? Toma Oh, ya creo... No Uy, ya, 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 ya Uy, ya, ya, ya ¡Aaah! Me pongo a destruir Bien, que asco Yo voy a pegarme un tiro Porque te voy a pegarme un tiro Porque te voy a pegarme un pilo ahí Ya vas Ya vas Ya vas Ya vas Tienes que pongo me que hago Tienes que mire Franky Ya Ya, ya, ya En un momento Puedo, ehh, no se siente, me puse en el casillero y pon la broma esta, pon la pasaje de carga y más quise rapido. No, 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 pero ponla, ponla como despaula, dale click. Dale, dale. 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 Cuando empiece, vas a ver mejor que quede y no se ve y nunca se ve. Bueno, frinquizito, bueno. Ah, ay, no, salió. No, salió. Me, no salió. ¡Gracias! ¿Para dónde? Para parte y luego vamos a tomar una buscarla. Para parte y luego vamos a tomar una buscarla. ¿Es que ya no sé si quiere equiparte esta? No, a mí se me hace que está por los bordes del centro, pues. Están en esos bordes, creo. Pero yo busqué por todos los bordes, y por los bordes no hay bajas. ¿Pero se dice la bajas? ¿Normal? ¿Normal? Normal, Frenkie, normal. Uy, 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 no, cae re feo. Uy, no, ya me morí. No, ve, aquí no hay. Aquí me va a quedar toda la partida. Frenkie, vigila el cofre del medio, voy a ir a cogerlo. Nada, mamá. Sí, ya lo cogieron. Ah, sí, sí, ya lo cogieron. Ah, qué... Ese no es el cofre del medio, el cofre del medio es de la derecha. No, pues yo digo el cofre del medio de la cancha, pues. ¿Ahora sí te apareció la foto cuando se salió? No. Salió la misma. Salió la misma. A la lista, a la lista ya. A la lista ya. Espérate, la reviso. Sí, se supone que tiene que estar. Vamos, ya sé. Ya sé dónde estás. Ay, Dios. Yo no creo que te lo uso la foto en mi lado. ¿Qué? Yo no sé cómo hace uno para clasificar en Creador. Ay, parte, yo quiero este. Vela, acá. Acá por donde está el cucho de la hacha, por... ¿Dónde está la vaquera? Para el lado derecho de la mano. Por donde está el cucho de la hacha. Sí, ya está. Está como en... Una cascada. O a lo mejor no hay que buscar la balsa. A lo mejor no hay que buscar la balsa, solo la cascada y ya. Justamente... Freki, ¿viste el baile que quiero? Justamente... Si alguien ve este... Esto alguna vez... Aquí. Regáleme el pase de batalla de la próxima temporada. No, Freki. A mí se me hace que sea por los bordes. No, acabo de mirar el de este. ¿En serio? Qué pato. Sí. Yo ya lo iba a buscar ahí. O sea, incluso antes, cuando te mataron, yo iba a ir a abrir ese cofre. Pero... ¿Por qué te tiraste eso? Acabo de mirar el de este cofre. No, Freki, no. No, Freki, no. Tranquila. Es más, ¿qué video en YouTube? Nosotros estamos enseñando a hacerlo. ¿Qué video en YouTube? Sí. Ahí está la estrella. Ahí la pueden encontrar. Claro. Este... Ahí la podemos buscar, la podemos poner referencias. Este... 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 Este video ahora te llamar. ¿Cómo encontrarla? La estrella corta la semana 7. Debería llamarse ganando una partida con Freki. Algo que... Y aquí sale. El clickbait. Y ya la tienen, amigos. Espero les haya gustado. Denle like. Ah, te queda. Mira, el clickbait. Segunda partida. Es algo interesante. Perdemos. Es una interesante. Es algo. No se lo cree ni él. Eso no se lo cree ni él. Eso no se lo cree ni él. Bueno, lo importante es que hicimos el... 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 ¿Cómo se llama eso? El... 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 El objetivo. Exacto. El carceta muchísimo. La carceta muy alto. No se quita nada. El carceta muy alto. No se quita nada. Tiene que regañar, Frenkie. Frenkie, oh my God, Frenkie. Frenkie, si pudiéramos ver tu cámara. ¡Tampico! ¿Qué? Sí, 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 no te escuché ni onda. Que el único forma que vea mi cámara también es que yo empiezo un live. Ah, pues sí, no. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Frank Elkrat, ahí suscríbanse. No, 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 no. ¿Frenk Elkrat? Frenkie, ¿y por qué? O sea, ¿por qué sale este del cubo? Si primero... Primero no sale el remolino. Y el cubo, cuando estaba el cubo había un remolino de la isla flotante. Y segundo, sale en una semana... No, sí, pero sale en una semana que ya el cubo desapareció, ya los zombies no están. O sea, que... Frenk... Está loco. Está loco, chico. Porque es como algo que yo creo que va a pasar por su mamá. ¿Pero qué va a pasar si ya el cubo ya pasó? Yo, tú ves la roca de ella, ella es un cubo. ¿Qué rocas? ¿Qué rocas? Las que rodean al... ¿En serio? ¿La que está en el medio? ¿Entonces se va a formar otro cubo? Ah, esas son las piezas del cubo. ¿Otra vez? Acaba de parecer un pendejo. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con el agua del cubo cuando... Cuando el cubo... Cuando el Luke Lake se puso trampolín. ¿Qué pasó con el agua del cubo? Con el agua del cubo, no del lago. Y entonces, ¿por qué volvió a salir? Porque... Es un lago, o sea, en el lago siempre va a salir agua. No, pero tiene que venir de algún otro lado, pero... O sea, hubiera quedado como un hueco, pero tampoco quedó el hueco. O sea, apenas el cubo salió, respawnió el agua. Uy, Franky. Uy, Franky, sí. Me agaché y le metí un headshot a un man. Agachadito. Franky lo va a rushar. Franky, acompáñame en esa rushadera. Oh, tocas el... Por la espalda. Franky, yo lo entro. A la casa. A la casa. Ah. Ay, Franky. No, 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 no. Y yo ese día lo dejé. Ay, Franky. Ya, Franky, cálmate. Yo sé que me lo compro. Es porque me recuerdo... ¿Te recuerdas el video de Chamo? Ese que hice el rap de Minecraft un día. Es de... En la cubito y... Oh, un cubito en Minecraft. Es de Chamo que tenía, ¿no? El Chamo que tenía para que... De tener como que me dan ganas de... No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con él? No, 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 no. No, no, uno mismo lo hace. Uno mismo reina la vida, ¿no? Contra los vergas. Se sabe que tú te preocupa, ¿no? Pero el juego, ¿quién te manda? Sí. Contra los vergas. ¿Cómo me lo dio a mí? Un rap, marica, y sube en mi internet. O sea, ¿no? ¡Túrumbaya para todos! No sé, aquí en la mochila, ¿qué le aparece? ¿Dónde más tienes que aterrizar ahora, Frankie? ¿Qué otra misión tienes que hacer? ¿O vamos a jugar a ganar? ¿O vamos a jugar a ganar? Pa' ti y el te, papi. Pa' que dan estas esquiladas, estas esquil... Sí, realmente les vamos a llamar, porque un vídeo que se oye, tú, es a ganar. No, pero, Frankie... No, así, no. Bueno, estamos... En las misiones, ¿ustedes, o acaso, digamos, ninja hace un stream... Y dura, y gana todas las partidas que juega? No. ¿Y ninja? Hay partidas que obviamente los tienen que matar. ¿Pero nosotros que nos ganamos todas las partidas? Claro. Si no, que no las quiero mostrar, porque me va a pesar. Es como que luego la gente dice, no, esa gente está aquí... Sí, sí, sí. Toca mostrar que perdemos también. Frenkie, caete muy lejos de mí. Aquí está el 33 y a uno. ¿Y tú puedes poner ahí? ¿Dónde estás? ¿En el techo del rojo? Voy a intentar ir a tu... Lo más rápido que pa. Esto es un puro movimiento que... ¿Qué te cayó en mi broma? Simón. Puro movimiento que haría... Un pro player HD 4K. Y tu cuerpo un adicto... Ah, tú. Ah, es que bueno no lo necesitabas. Ah, verdad. No me había dado cuenta. Tengo que equipar con mí, me lo tito. Sí. ¿Quieres el cofre de aquí? ¿Ojo? ¿Vien aquí? Pues yo sí. Uy que es la gasa más brava Quieres un Un reslazalto pesado Azul Claro Seguí cuidado que puse un coso de hielo ahorita ahí Y no lo pensé muy bien Ay si estás en la escala No te afecta Ojo ¿Quieres los cohetes? Ven que que No lo estoy diciendo O sea es como que No te estoy diciendo De un poco de punadito Uy globita No te placer No, no, no. Frenkie, te vemos gente. Frenkie, me dispararon ahorita. Frenkie, en esta casa hay gente. Frenkie, está nada. Frenkie. Eso, Frenkie. Frenkie, respóndeme. ¿Qué? Estás sentado. Frenkie, no me estás curando. Bueno, como ya se va, disculpa. Ya, si no, me quedo callado. No, no, es que me haya ido. Mi mamá estaba hablando, entonces silencio el micrófono. Sí, pero como que... No me estás hablando y yo me quedo callado. Me puse un momento nervioso, sí, un momento en momentos. Ahora que lo vienes a decir. Y tú como bobo tirándole eso en vez de entrar. Bueno, porque no tiene escopeta. Y yo entré disparando. Si hubiera entrado disparando con la escopeta, tal vez lo mato. Pero entré disparando con él. Con él acá pesada. A ver si tengo escopeta, pero la persona me siento abajo. Ahí viene más gente, creo. Pues me los mato. Ay, como le decimos. Mira. A ver que afrento ya gente. Ojo, mirá las construcciones de tifo. Podemos ser malísimos construyendo. Pues claro, Franky. Si no construyas ahí que me tengo que editar a mí para no gastar material. Uy, los lagazos. Uy. No, vine a reaccionar re tarde. Ya cuando caí fue que vine a... Vino a soltar el para acá ya. Ah, me suicido. Ah. Ah. Los de junto a los de los de los de los de los de abajo. Él la bajó. Él la bajó un pato, si vas. Me arrojó. Yo sé, yo lo vi. Ah, me arrojó. No, parce. Me tocó la minigun, parce. Yo iba a matar al compañero. Darte que quiero ver si se congelan con la trampa y es lo que puse. Se congelan con la trampa y es lo que puse. Estoy feliz. A ver, bajen, 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 bajen. Bajen. ¿Por qué no bajan? ¿Por qué no bajan? No, son re malos. ¿Qué es eso? Espírate que no hacen nada. Están ahí quietos. Ah, subieron en vez de bajar. ¿Qué es eso? Eh, Frankie. Ahora, tu me patrán, me arrojó un arma legendaria. ¿Qué es eso? El único, un arma legendaria y completó la semana siguiente. Agú, paréntico, cuatro años. Uy, dos años, yo, ¿no? ¿Qué es eso? Un arma y, y, con la semana siguiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sebas, ¿qué fue? ¿Puedo preguntarle si le daño a un oponente en una sola partida? ¿Se puede hacer en Dominación Disco? No sé, Frenkie, de rato no juego Dominación Disco. Frenkie, ¿sabes qué es un boliqueso? No. ¿No sabes qué es un boliqueso? Bueno. Frenkie, ¿no sabes qué es un boliqueso? En serio. Bueno, un boliqueso es un cheto, un redondo, una bola, pero cheto con queso. Entonces llega un meme, ¿sabes qué? Amor, ¿me veo gorda con este vestido de naranja? Diz que, jueputa, un boliqueso que habla. A ver, Frenkie, a ganar, a ganar. No, no, podemos ir sin una victoria. Yo pensaba que cuando los youtubers y los streamers así hacían, se demoraban resto haciendo los live. Pues que, como que se nos aburrían o algo así. Pero no, se pasó rapidísimo el tiempo. Vamos a ver otra vez, este cabrón. Haciendo algo. Igual se pasó más rápido que pensaba. No, Frenkie, ¿qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuando no funciona lo que quieras hacer? Ah, no, acá anda a poner la trampa. No. Miren, en poca parada, esta fue una partida regalada. Vamos a dejarla aquí, vamos a empezar otra. Y yo, Frenkie, iba a poner una trampa encima en el techo y lo quería matar con trampa. Es que mira lo que me pasó. Agarré un arma, un arma no, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que yo soy que danza y salen alguna portería portátil gigante? Yo digo, la tiro y caigo en el bloquecito. Cuando la tiré ahí, pues, un vino apareció. Y cuando me maté, se apareció. Cuando te piden un vaso de agua, pero le das un no de vidrio. Ok, ven. Simón, no nace. Simón, no nace. No, tú sabes que yo sí siento que los youtubers le echan mucho. Por ejemplo, ahorita que nos está pasando a nosotros, lo del comentario en el video, de que empiezan a hablar y hablar y hablar. Pues claro, ellos tienen que... Y también ya los años de práctica. Como que siempre tienen sobre el que hablar. Sí. Claro, ya a ellos le pasan un resto de cosas y tienen el resto de público que le apoyan. No, no. Lo menos yo decía. Vaya, denle like a mi foto de Instagram. Pum, 300. Pero no, pues, no. Nadie me está viendo y entonces puedo hablar lo que me dé la gana. Sí, denle like a todas mis fotos de Instagram. Ya que ya tengo muchas. Las he borrado casi la mayoría. Y ya no. Pero no. No, no, no. No spam in this channel No spam in this channel No spam in this channel Yo creo que la nueva pistola iba a ser difícil de encontrar, pero no es más fácil de encontrar que un mini escudo Uh, papi se puede armar No, Fesino No Yo aquí intentando matar a mi man A mi si la hace, pero no vale Chiqui, pudo, estoy corriendo, la trasplosa Nah Ya caje por allá ¿No dijiste de linde? ¿Dónde habías caído vos? ¿Qué? ¿Qué? Qué loco Bueno Friki, ya no vamos a jugar más, ¿cierto? No, otra más Ay, ahorita que me recuerdo la tarea de ciencia pa'l miércoles, no pa'l miércoles No me dejarás ahí, hasta ahí Tranquilo que te ocurre, tus ocurrencias Chao 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 Gracias.